La delegación de deportistas de Oaxaca, que participa en el Nacional Juvenil y la Olimpíada Nacional 2016, continúa realizando una buena participación en la competencia. Este año, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, realiza dos eventos por separado para los mejores atletas de México. En uno compite en los juveniles y se denomina Nacional Juvenil 2016, y en el otro se encuentra a los mejores deportistas infantiles. Esta es la Olimpíada Nacional 2016. Hasta este día, la cosecha total de medallas de los dos eventos es de 69, superando la marca del año pasado en la que se obtuvieron 68 medallas, y que era la máxima cifra de medallas obtenidas en la historia de las participaciones del Estado en las Olimpíadas Nacionales. Hoy en la Olimpíada Nacional 2016, nuestro Estado amaneció con 52 medallas, 14 de oro, 18 de plata y 20 de bronce, resultado que ubica a Oaxaca en el lugar 19 general y en el 4 de eficiencia en la competencia. Esto nos indica que a pesar de tener una delegación mucho menor en cantidad de la relación de otros estados, Oaxaca tiene deportistas de mucha calidad, quienes fueron a las competencias no solo a participar, sino a conseguir resultados a favor de nuestra causa. En cuanto al Nacional Juvenil 2016, que se desarrolla en el Estado de Baja California, Oaxaca terminó con 17 medallas, 7 de oro, 5 de plata y 5 de bronce, para ubicarse en el lugar 19 del medallero general y en el 16 de la tabla de eficiencia. Históricamente, Oaxaca se ubica en el lugar 30 de la competencia, pero a partir del año pasado los deportistas han escalado 10 peldaños en la clasificación general. En esta participación han destacado a los atletas William de Jesús Arroyo, quien obtuvo 6 medallas de oro en la disciplina de taekwondo, Anastasia Sánchez López, quien obtuvo 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce en ajedrez y la velocista Alejandra Paulina Ortiz Hernández, quien obtuvo 2 medallas de oro en atletismo. Asimismo, el equipo de triatlón hizo su mejor participación en la historia al obtener 2 de oro y 2 de plata. Para MVM Deportes, Jair Toledo.